Un maquillaje más con quintetos de Bisú, si quieres saber cómo lo realicé te invito a que sigas viendo este video Y el quinteto que voy a estar utilizando en esta ocasión es el número 08 mejores deseos Trae unos tonos muy lindos, primero te voy a estar mostrando lo que son los swatches, pigmenta súper bien Como puedes estar viendo en la yema de mis dedos y ese color naranja se ve súper lindo También tenemos un cafecito claro, azul, beige y un blanco para iluminar Y ahora sí nos vamos a pasar al tutorial y en primer lugar voy a estar aplicando este tono azul Voy a tomar un pincel de punta y lo voy a aplicar en toda la cuenca de mi ojo Voy a ir dándole un poquito más de intensidad y una vez que logro la intensidad que deseo Voy a hacer como un tipo delineado en el pliegue de mi ojo también con este mismo pincel Voy subiendo un poquito, empieza a agarrar un poco de profundidad, se empieza a ver muy bien Para difuminar un poquito voy a agarrar un pincel de punta pero más delgadito Y lo voy a pasar por encima de la sombra azul que apliqué anteriormente para ir difuminando poco a poco Para que el color azul no se vea nada más así como que el parche azul y ya Sino que también se vea como un poco difuminado También voy a hacer lo mismo en el delineado que hice en la parte de abajo Esto más adelante se va a desaparecer pero igual se ve un poquito entonces nos va a ayudar mucho Ahora la sombra cafecita, esa me gusta porque tiene como un poco de glitter de destello Y la voy a aplicar igual encima de lo que ya hice anteriormente Pero la sombra café la voy a llevar un poco más casi pegada a los lagrimales Y también la voy a aplicar debajo de la cuenca de mi ojo para que se difumine un poquito Ya con un pincel más abierto voy a estar perfeccionando un poquito Y con un pincel redondo voy a difuminar perfectamente bien para que las sombras se pierdan y se vayan degradando entre sí Voy a tomar un corrector que la verdad sea bueno para hacer un corte que no esté tan grasoso Y este me gusta, es de la marca Wet n Wild Y con un pincel delgadito voy a estar haciendo el corte en lo que es el párpado móvil Y en esta área que tú puedes observar Este paso sí es un poco más tardado, requiere de más paciencia también Pero cuando lo logras se ve súper lindo como puedes estar viendo en la imagen También en la parte de abajo del delineado con la sombra lo voy a perfeccionar un poco Aplicando el mismo corrector Ahora voy a tomar un poquito de polvo compacto y con este pincel voy a estar sellando muy bien lo que apliqué en crema ¿Para qué? Para que la sombra que apliqué obviamente se adhiera muchísimo mejor Es el turno de tomar la sombra beige con glitter que tiene esta paleta Y que la verdad es una sombra muy linda En la cámara no se alcanza a distinguir tan bien Pero de cerca sí se ven unos destellos muy muy bonitos Y esa sombra la voy a aplicar en toda el área donde hice el corte Ahora la sombra blanca con estas brochitas que la verdad nunca utilizamos Vamos a iluminar un poquito los lagrimales, el huesito de la ceja Y también ahora lo que voy a estar haciendo con un pincel un poquito más grueso Voy a difuminar perfectamente bien para que se vaya desvaneciendo esa sombra clara Con un pincel de punta aplicamos en el párpado inferior el tono naranja Después aplicamos el color azul también Y por último y para que logremos un difuminado perfecto Voy a aplicar la sombra café para que se pierda Y en caso de que llegue a caer un poquito de sombra con una brocha de puntas separadas Te va a ayudar mucho Voy a difuminar con un pincel un poquito más abierto el párpado inferior Como puedes estar observando Voy a aplicar un delineador negro para lograr que este maquillaje sea más intenso Y voy a tomar ahora pegamento para glitters Este es de la marca NYX que me encanta Pega perfecto Los glitters que estoy utilizando en esta ocasión también son de Bisú Es el número 10 Y son unos glitters que tienen como destellos en color azul, morado Se ven divinos Me encanta como se ven Y bueno, este maquillaje lo puedes usar con glitters o sin glitters Pero yo te quise hacer esta propuesta porque se me hizo súper padre utilizar brillos en este maquillaje Y pues bueno, si llegan a caer un poquito simplemente con una brochita los vas retirando Aplico pestañas postizas, máscara de pestañas Y por último un poquito de delineador negro en la línea de las pestañas Y este es el maquillaje final Espero que te haya gustado Si te gustó este maquillaje recuerda darle manita arriba, suscribirte y activar las notificaciones Y ahora sí, yo te mando muchos besos y nos vemos en un siguiente video Bye